Ramona Es un pandero Ramona Te quiero La han hecho una cama con cuatro vigas de hierro Y cuando se acuesta tiembla el suero de mi pueblo La han hecho una silla en casa del cerajero Con catorce patas pa' que resista su cuerpo La Ramona es barrigona su cuerpo da miedo verlo Ramona Te quiero La Ramona es pechiguno tiene los cántaros por pecho Ramona Te quiero Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo Ramona Te quiero La han hecho un retrato en casa del retratero Como era tan gorda sola salió medio cuerpo Se ha comprado un vestido colorado de pie sopero Hecho de volante con cien capas de torero Ja 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 madre mia Ay Ramona La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero Ramona Te quiero El verero se ha ido a piqué por el sexo de peso Ramona Te quiero Te quiero Va dando zapasos pensando a su salvamento Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso A lo lejos viene un barco de balleneros La tiran los redes la remolcan por los pelos Música Creyendo a una ballena la encaso los balleneros Ramona Te quiero Ramona Te quiero Ramona Te quiero Ramona Ramona Te quiero Ramona Te quiero Ramona Ohh ¡Gracias!